Tengo una mujer que me ama, tengo una mujer que me ama, tengo una mujer que me ama Porque le gusta que le haga la 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 la, tengo una mujer que me ama ¡Aplausos! ¡Aplausos! Verán como los dioses Un excelente cantante de opra de la república Yo estoy seguro, estoy totalmente seguro Que a este muchacho le falta poco, poco, poco Para hacer otras cosas Otras cosas que no solamente salen vos Aquí está, por favor, bienvenido Saludos Gracias, hermano Todo bien, bien, trabajando todo el tiempo Yo no sabía, perdóname la ignorancia De que en el interior del país Celeste, San Pedro, Romana, Baní La gente te quería tanto Yo pensaba que tu ruido solamente era en la capital No, gracias a Dios Más los niños que han escuchado mi música Y se han encariñado No han generado, se han encariñado con lo que es la ópera urbana Sí, a los niños les gusta mucho Porque como eres como un personaje Atención, Chulo Como eres un personaje Y además, Paparotti es el único cantante urbano El único que tiene un peinado Que parece un trago de risol Por ejemplo, mirámoslo ahí Un trago de risol parece Tú sabes que uno no siempre Busca la mano Pero está bien Claro, claro que sí Cuál es el tema nuevo que tú vas a hacer? Yo necesito que tú hagas otro tema, hermano ¿Qué tema? No sé, no sé Hay gente que cree que es de un lado Que después de grabar un estudio Paparotti canta no es nada Sí, sí No es nada Sí, lo he visto Y una cosita ahí con la hora que lo hagas Sí, yo ya veo Una cosita, lo que tú quieras Sí, lo que tú quieras Así, así, podría ser como esto Wow ¿Y qué es eso? Eso se parece a la voz del Pino Vivo por ella ¿Y tú te sabes eso? ¿Qué es eso? El triste El triste fue decirnos a Dios Cuando nos adoraban los más Que los mares de la franja se van Se brillen los colores de gris Por todo el soledad No sé si vuelvo a verte en un sueño No sé de qué vida esperaba ¡Ale, tú te sabes! Ale, tú te sabes, ¡Viva! Si quieres ser lo azul de tus seres ¡Viva! ¡Que dormir un rayado! ¡Viva! 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 Tú no quieres afirmar Me vienes pa' buscar Y a mí Y no me voy a dejar Porque ahora, porque ahora es por pa' mí Se llevó la fuerza, la nevera Se llevó la cama y el pueblo de comedor Ahora que estoy solo, sin ti me he superado Este no me cuando tú me vienes a jugar en tierra Oye ahora, porque ahora es por pa' mí Oye ahora, porque ahora es por pa' mí Oye ahora, porque ahora es por pa' mí Ahora que estoy solo, sin ti me he superado ¿Por qué ahora es por pa' mí Oye ahora, porque ahora es por pa' mí Este no me cuando quería, suave mi a dos pies Es que sin ti, al comer y de la vida Me tocó la zona de tu partida Porque esta llave dentro, mi vida se me acabaría Se llevó la fuerza, la nevera Se llevó la cama y el pueblo de comedor Ahora quieto el sonro, sin ti me he superado Y este es lo que en cuanto sube, viene a jugar Y en esa ciudad, me viene a ir con un día Y en mi vida tengo que ir, porque ahora, porque ahora En pie de riscos me generaba, y tocando la puerta de bala Tú no sabes cuando lo aprento, yo te vigilo Papi, respira de tu emoción, por lo que me dijeron Aquí te la fui, y lo vuelto pa' el salón Y era pa' beber Y era pa' beber Y era pa' beber Y en mi vida tengo que ir, porque ahora, porque ahora, porque ahora Me viene a ir con un día Y en mi vida Ay mi madre Tengo una mujer que me ama Tengo una mujer que me ama Tengo una mujer que me ama Porque le gusta que le haga la 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 Tengo una mujer que me ama Tengo una mujer que me ama